Una noche más Sin ti Una noche más Ahora yo me pregunto Si esto hubiera salido bien No lo pensamos mucho Mira y ahora se nos fue el tren No quiero creerlo Ya no estás a mi lado, no Ahora vivo un infierno ¿Qué pasó con todo el amor? Una noche más Una noche más sin ti Una noche más No te tengo junto a mí Una noche más Con tantas ganas de ti Una noche más Una noche Un sufrimiento sin fin Una noche más sin ti Ahora me pregunto por ti Dime, ¿tú olvidaste de mí? ¿Con quién andas? ¿Eres feliz? Te están tratando bien Y no tuvimos tiempo de más ¿Quién sabe dónde tú estarás? Sé que este dolor pasará Pero mientras una noche más sin ti 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 Sin ti Una noche más No te tengo junto a mí Una noche más Con tantas ganas de ti Una noche más Con tantas ganas de ti Una noche más Una noche más Una noche más sin ti